La verdad es que este cabrón tío ya no me sube de nada Mira me lo puedo hacer pero yo me pongo serio Todo el público conmigo sacan el dedito del medio Saquen el dedo del medio que no es donde tu mente Quieren que yo con la rima siempre lo somete Saquen el dedo todos juntos gente Que nos metemos adentro del foquete Mira cabrón te creo que eres un puto payaso Si tengo un coche te atropello y doy marcha atrás por si acaso Marcha atrás por si acaso Tu padre también pensaba que funcionaba y nació este payaso Hey gordo te pego en la pera No sabía que Mercedes Sosa se hizo rapera Si 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 yo soy Mercedes Sosa Yo soy un gordo cantor Y lo digo delante de todos con amor Yo soy Mercedes Sosa la gente lo goza Sube tu level por favor Yo estaba en la verdulería todo el día Haciendo la lista de todas las zanahorias que comía Adelgazar no seas tarado Si en la ronda vos solo estas quedado Me decís gordo cuando sos cuadrado Y cuando no engordas porque no tenes dientes Y solo podes comer licuado Esto empieza a rapear y le pego al teclado Este es solo un gil que queda desmascarado Que se siente que este muy mal acompañado Le gané al maestro el alumno mal amaestrado Callado 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 Tachado Talado Pareado Te dejo arruinado Es verdad que este le pega al teclado Como niño rata No me sale Estoy frustrado Como nunca te fueron Por eso voy a decir Lo que nunca te dijeron No nos comparemos Porque a mi me gusta el rap A vos te gustan los raperos Tu madre es montaña y juega la ruleta rusa Compadre Te la pego yo las pillas Tu rap tan solo está basado en mulequillas Y tu madre me estorba Está tan gorda Que el único ruso que tiene Creo que es la ensaladilla La verdad que yo soy un poquis fiera Como te sientes que me desvirgaron Antes de que tu nacieras Oye Que te la enviño Yo me desvirgué en la época de Robiño Que te caiga Que te revienta Que te desvirgó Antes que yo es tremenda Gilipollas Tu hermana no cuenta Tres, dos, uno Tres Mira como lo hago Que te parto el clítoris Que es lo que manito Esto es el rap de Madrid Mira como suena la One hundred free Mi hermana no cuenta Pero la tuya sí El subnormal quiere la fama Y está desfumada Todos hacen doble tempo Pero si lo haces Es un normal Pues se caga Dejo de hablar de follas Puto guy Porque yo te gano Y te demuestro lo que hay El doble tempo No te ha salido muy guay Prueba a ir a Urban Rooster A entrenar tu freestyle ¡Qué tal! Dependen cuál es la noticia Si un hijo del Kodi Hay en todas las provincias Completo Este golpe suena Como siempre muy directo No soy el hijo De código Pero lo respeto Si soy tu hijo Kodi te presento Nuestro nieto Baby Te vas para tu casa Tengo rimas De verdad Esta mierda La raza Ya pasa ¿Qué pasa Misiones? Porque México La verdad es que yo estoy inquieto Porque a diferencia de tú A tu país Yo lo respeto Tú respetas a mi país Igual que yo al tuyo Y a todos sus MCs Igual que a los poetas Igual que a la actriz Pero te fumo como su hachís Como su hachís Pero sabes Esto es tu ¡No! 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 Ven poniendo atención a mi estilo en blue light Estás que haces este estilo en blue light Con mucho que quieras alargarme las estructuras Se nota que está top en sour blue light Te esperas o no porque te juro dentro de mi zulo Esto solamente es un hula Con el oxígeno que no te llega el cerebro Rellenas los paquetes de patatas light Así va La primera faceta Cortalo que le voy a contar este guacho de mierda Dale madre muerta Cada vez que viene negro este no avanza Lo guarda es barria por su madre que falleció Pero su madre está más vivo que todas tus esperanzas Habla de rock, habla de vida amorosa Lo que decís, eso me parece poca cosa Tengo una madre muerta, lo puedo decir en prosa Pero tiene un hijo rapero y eso la sé orgullosa ¿Sabes lo que te cuento chaval? ¿O acaso no lo ves? Dices que no va a ser suficiente ¿Tú qué coño me vas a dar un golpe en los dientes? Y para que no me pegues te doy un sobre Aquí soy sobresaliente Tú eres sobresaliente Y tu madre siempre sale de mi sobre Porque ella está caliente Yo ¡Suscríbete al canal!